Hola niños y niñas, espero que se encuentren muy bien en esta nueva clase de ciencias naturales y vamos a comenzar con una unidad nueva, como yo ya les había dicho esta es la unidad 2 y tiene por título la luz y el sonido vamos al objetivo, es distinguir fuentes naturales y artificiales de luz como el sol, las ampolletas, el fuego, entre otras vamos a aprender cuáles son los objetos luminosos y objetos iluminados ya, durante el día la luz del sol ilumina la tierra, lo que nos permite ver durante la noche el sol ilumina la luna y solo una parte de su luz nos permite observar los objetos es por esto que de noche debemos utilizar otras fuentes de luz para ver, ¿cierto? los cuerpos que emiten luz propia como el sol o las ampolletas se llaman objetos luminosos todos los objetos que se usan o sirven o que ellos mismos nos aportan luz le vamos a llamar objetos luminosos como el sol, como dice acá el sol, una ampolleta encendida y las estrellas son algunos cuerpos luminosos cuando el sol u otro cuerpo luminoso ilumina un objeto ¿ya? cuando por ejemplo yo con una linterna ilumino un objeto este cuerpo que yo estoy iluminando se va a llamar objeto iluminado ¿ya? y acá tenemos algunos ejemplos de objetos iluminados como la mesa, cuadernos, lápices, mochilas, etc. si yo estoy en mi habitación por ejemplo y ya es de noche y yo enciendo la luz tengo la ampolleta que es una fuente o un objeto luminoso y mi cama por ejemplo es un objeto iluminado ¿ya? no tiene luz propia tengo que iluminarla para poder ver tenemos también diferentes fuentes de luz ¿has notado lo difícil que es ver lo que te rodea cuando apagas la luz de tu dormitorio antes de dormir? esto sucede porque necesitamos luz para poder observar las cosas a nuestro alrededor ¿cierto? a los objetos luminosos se les conoce como fuentes de luz y existen dos tipos las de origen natural y las de origen artificial entonces ahora vamos a clasificar las fuentes de luz es decir vamos a clasificar los objetos luminosos no los iluminados los luminosos y tenemos fuentes de luz natural que son aquellas que emiten luz propia y las podemos encontrar en la naturaleza como por ejemplo las estrellas cuando estuvimos en la unidad 1 recuerdan que hablamos de las estrellas y que emitían luz bueno ellas son es un objeto luminoso y natural algunos seres vivos hay algunos seres vivos que tienen luz propia como por ejemplo las luciérnagas y algunos seres que viven en el fondo marino que emiten su propia luz el fuego también es considerado una fuente de luz natural estrellas las estrellas prácticamente nosotros las vemos porque llega la luz de las estrellas a nuestro planeta tierra ya algunos seres vivos como yo les decía emiten luz por ejemplo en lo más profundo de los océanos donde no llega el sol solar algunos peces brillan eso es muy difícil verlo a simple vista ya que están en la profundidad y en zonas que son muy 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 profundas falta la profundidad y el primer sistema de iluminación de la iluminación del ser humano fue sin duda el fuego ya en la antigüedad es decir en la prehistoria no existía la luz como nosotros como la luz eléctrica que utilizamos y que es lo que cuando descubrieron el fuego también se dieron cuenta que además de calentarse podían iluminarse en la noche también tenemos las fuentes de luz artificial que son aquellas construidas por el ser humano para iluminar nuestro entorno y aquí tenemos la iluminación eléctrica tenemos también las velas o fósforos iluminación eléctrica en la ciudad la iluminación permite transitar de manera segura ¿cierto? esto es conocido como los postes de luz ¿cierto? o la iluminaria eléctrica cuando nosotros vamos caminando por la calle nos damos cuenta que hay postes o faroles que nos sirven para iluminar también tenemos las velas o los fósforos si bien estos objetos producen fuego se consideran fuentes de luz artificial puesto que fueron creados por el ser humano ¿ya? las velas y el fósforo fue creado por el ser humano ¿ya? a pesar de que producen fuego como leí anteriormente también nos producen luz bueno ahora que ya aprendimos un poquito sobre las fuentes de luz vamos a desarrollar la guía de esta sesión y luego van a trabajar en la página 76 y 78 de su texto escolar vamos entonces a la guía y acá tenemos un resumen del contenido del powerpoint por lo tanto esta guía después que ustedes la realizan la pegan en su cuaderno para que les quede de contenido ¿ya? ven acá hay un resumen fuentes de luz cuáles son los cuerpos luminosos e iluminados y los tipos de fuente de luz natural y artificial la actividad que es lo que tienen que hacer la actividad 1 súper fácil van a pintar los objetos luminosos recuerden los que son fuentes de luz no los iluminados los fuentes de luz aquí puede ser natural o artificial objeto luminoso y lo pintan si están trabajando en el cuaderno y no imprimen las guías dibujen en su cuaderno lo dibujan y pintan ese objeto después en la tarea 2 dice dibuja dos ejemplos de fuente natural y dos de fuente artificial súper fácil fuente natural y artificial ya que evitan luz objeto estamos hablando de objeto luminoso en este caso luego vamos a responder unas preguntitas y la última parte pongan atención acá para que no se equivoquen van a observar hay dos imágenes que van a observar vamos a trabajar primero con la imagen 1 dice lo primero que tienen que hacer es nombrar la fuente de luz o sea indicar cuál es qué es o qué cosa está iluminando qué objeto está dando esa luz ya no el objeto iluminado cuál es la fuente la nombramos luego si esta si esta fuente o este objeto es natural o artificial ya y ustedes van escribiendo acá por ejemplo el nombre del objeto que el objeto luminoso después lo clasifican si es natural o artificial y luego nombran los objetos iluminados cuáles son esos los objetos que están siendo iluminados por esta fuente de luz y lo mismo con esta otra imagen acá tienen que poner mucha atención es fácil confundirse aquí estamos viendo unos niños que están jugando pero fíjense que están los niños jugando el día por lo tanto pueden ver si es de día pueden ver y pueden jugar a la pelota pueden ver la pelota porque está de día entonces cuál es la fuente que da luz luego de escribir cuál es esa fuente que está dando luz la clasifican artificial o natural y luego cuáles serán los objetos iluminados bien luego trabajamos con las páginas 76 y 78 de su texto escolar bien niñas espero que les haya quedado claro cómo trabajar esta guía y hayamos aprendido un poquito más sobre estas fuentes de luz natural artificial cuerpos luminosos e iluminados nos vemos entonces en un próximo video que está muy bien chao chao